y qué tal son mis canales cómo están bienvenidos una vez más a su canal visito street ya se la saben mis tíos gracias banda seguimos creciendo en el canal banda espero les haya gustado el vídeo anterior si no pues comenten al día de hoy es un día chido un día bonito vamos a ir a recoger unas cosas es un día chido para mi carnal banda que les puedo decir pues mi carnal hoy cumplen un sueño o algo para él pues vamos a acompañarlos vamos a ir a recoger algo para el balda bueno ya saben el título de este vídeo pues sin más que decir vamos a ir en un rato a recoger su nueva moto banda pero antes banda vamos a ir a buscar dónde cortamos el pelo banda para que vayamos acá bonito ya se hacen fachilleritos no no se equivoquen pero sí banda gracias 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 se viene otro vídeo banda en el cual bueno si vieron el anterior ya fuimos a regalar la playera regalando la playera se van a abrir más regalos banda sigan el contenido síganme y también van dan sobre un reto banda con unos amigos igual estén pendientes ahí vamos a igual regalar algo banda o bueno pues chequen ese vídeo bueno va los dejo vamos a conseguir a dónde y 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 carnales pues ya estamos bañaditos, cortaditos del cabello y todo vámonos para allá, con mi carnal ya está allá en la agencia ahorita van a ver en qué agencia, qué moto banda vámonos recio y vamos a pasar por un compita que ustedes dicen que ya no nos hablamos que no sé qué, ya saben, vamos para allá banda aquí en el punto banda, con el buen rico para todos los que dicen, cómo ves que dicen que ya no nos hablamos, que sí estamos peleados no, no están pendientes, ¿cómo ves? hablan pura mamada, igual que yo ¿sí o no? dime, no te das te ves como el del meme, güey, el de ese que sale así, güey, con el casco sumido déjame por mis letras y por billetiza para pistear hoy a huevo, aquí andamos banda, vamos a ir a la agencia porque mi canal se compró una moto nuevecita y vamos para allá, andamos en esta chuleta chuleta de cuerco, ya se la sabe, está muy grosa ya se falta un baño desde que la compré, no le bañan miren las poderosas se la sabe banda miren, está bien muy grosota comenten si quieren un review de esta banda porque las que he traído no es hecho review ay, ay, ay vámonos rikis ya llegamos donde la agencia yamaha aquí aquí está banda, miren esta es la moto que sacó mi carnal está chidando, güey si, güey como ven, como ven, comenten si se ve más perra negra, no güey no sé en qué color es allá, ahorita creo que es pura negra la FZ, la otra esa es como la que te gusta, no? ajá, güey, la no es pura negra la FZ, ¿te gusta? se ve más chido en este color, güey esa no sé, pregúntale ahí está el señor disculpe FZ ¿qué precio tiene esta? esa te cuesta 52 52 luego banda ya nomás estamos esperando que firmen todo lo que tengan que firmar banda y vamos aquí, espero que es esta la buena este compró mi carnal ¿cómo ven? ¿se ve chingona, eh? si, va ¿cómo ven banda? se ve chingona, ¿no banda? aquí andamos esa es igual, ¿no? si, va la fiesta y la fiesta por ella a los tiros diciéndome que la dejaron es otra marca con su corazón es un lugar ese bandido que le hizo dígame porque llora confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora que yo la puedo defender a usted si me colabora le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola ese bandido que le hizo dígame porque llora eso es un power ranger negro ahora power black power black huele mucho así como huele a quemado 0 kilómetros así tremica no ya saben como no mames estamos aquí según íbamos a ir por la pinche moto güey ya estás pisteando güey como siempre te pasas de verga cosa que te vale ver estamos aquí con el buen chris aquí en los azulitos banda ya se la saben si o no güey ya saben las bebidas exóticas de los agualcóyos a huevo como ves güey bien